¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú. ¿Cómo dice el coro? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi alma. Y tu sangre, con el mar y suena. Si te clavaste aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi corazón. Quiero ir contigo. ¡Pero retro, buen papá! Quiero que me muevan a mirar tus ojos. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarte de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi alma. Si tu sangre corre por mis bellas, y mi sangre te hace este beso. Llévame contigo. ¿Estás cansado? ¿No? ¡Seguimos! Vamos a tomar así. Entonces, esto dice así. ¡Seguimos! Yo buscaba en tu cariño, un amor que me he tenido, no soy boquete que me niño. En las naciones, resulta como todas. Un error de este amado, se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio. ¡Seguimos! Estaba de pensar que serés mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar que un amor no llora tanto Tienes vidas rosa y mi alma está llorando ¡Eso! 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 ¡Eso!